El Economista Televisión El titular de la NASA, Charles Bowden, consideró que México es un país que se está desarrollando ampliamente en el tema de la industria espacial. La NASA está en el centro de un número de años en CubeSats y el tipo, y creo que lo que hay que hacer es firmar esa partnership y asegurarse de que México continúa a ser como involucrado y involucrado como ha sido en el pasado. NASA está en un viaje a Mars y vemos un papel importante para todos nuestros compañeros a jugar si quieren hacerlo, y es nuestra esperanza que México va a ser muy interesado en trabajar desde el espacio internacional, y vamos a ir para el espacio cislunar, la área de alrededor de la Muna, mientras que nos viajamos a Mars durante los próximos 20 años o así. Como parte de su visita a las actividades previas al Congreso Internacional de Astronáutica en nuestro país, también resaltó el trabajo que están realizando en la NASA. Bueno, en corto termo, estamos trabajando para completar los vehículos que son necesarios para nosotros llegar a Mars. Estamos construyendo el sistema de lanzamiento espacial, que es un vehículo de lanzamiento de lanzamiento, el module de la NASA Orion ha vuelto a una vez, no cruzado. Llegamos en diciembre de 2014, una muy exitosa flight. En 2018, vamos a poner Orion con SLS y irá a su viaje en su viaje, y va a ser una misión alrededor de la Muna. Hemos tenido un muy exitoso en 2016, un satélite llamado Juno está ahora orbitinga Jupiter, realmente nos ayudando a entender ese planeta. Nuevo horizonte, un flybyo de Pluto, estamos en un marco de marco para llegar a Mars en el early 2030. El Economista Televisión